aquí estamos señoras y señores muy buenos días contando con la gentil concurrencia de nuestros invitados paulina araujo un respetable catedrática y penalista de nuestro medio nos va a acompañar porque el tema es de profundo interés nacional y se resume en un interrogante en realidad como ha denunciado ante la corte de la haya nuestro compatriota el ex parlamentario francamente depuesto por este régimen de esa representatividad amazónica respetable respetabilísima dejándole en indefensión permanente en en fuga no ocasional y en un peligro latente de que pueda ser víctima de mayores insucesos como me gusta relatar y mencionar le vamos a preguntar al país le vamos a preguntar a las cortes ecuatorianas y vamos a preguntar de hecho a través de esta denuncia si la corte de la haya considera el presidente del ecuador que el presidente correa la pregunta de cajón en realidad ha cometido crímenes de lesa humanidad esta demanda no como forma de interrogación y aquí estás el autor precisamente de la demanda el ex parlamentario clever jiménez y me permitido invitar como vuelvo y repito a paulín araujo y al doctor mauro terán que también es un conocido jurista ex miembro de la suprema la pregunta es en realidad el presidente ha cometido crímenes de lesa humanidad cómo se establece esta circunstancia si esto ya está en manos de la corte de la haya pensamos nosotros de que es uno de los procesos que ha sido extraño imputarlos o procesar a un presidente de la república incluso en ejercicio no sé si haya en el en la maleta de recuerdos de casos de crímenes de lesa humanidad un asunto de esta envergadura y es lo que van a complacernos los señores invitados los abogados aquí presentes para que usted estimado amigo oyente en todo el territorio nacional y fuera de él pero que ha seguido de cerca la actitud actuación y protagonismo del señor presidente correa en estos nueve años de ejercicio del poder total en nuestro país como así se ha manifestado en estos micrófonos yo con el permiso de cléver antes de que nos haga una historia de esta demanda en la corte de la haya quiero primero dar una idea de lo que esto significa y de la justificación que eventualmente el ex parlamentario tendría para haber instalado un proceso de esta de esta naturaleza de esta envergadura que requiere entiendo yo doctora Araujo requiere muchísimas consideraciones argumentos y probabilidades de éxito para que sea atendido por una corte de la importancia de la corte de la haya le doy la más cordial bienvenida doctora paulina Araujo y quiero que tenga como dama y como distinguida jurista que es que nos dé una una clase de sus conocimientos sobre este tema muy buenos días tenga la bondad muy buenos días don Gonzalo muchísimas gracias la invitación un saludo para usted para quienes están integrando el panel esta mañana y para todos quienes nos escuchan y yo pienso que es bastante oportuno el momento creo que no es ajeno a la mayoría de ecuatorianos gran trabajo investigativo que lo vimos el día domingo a través de visión 360 y la realidad que tiene ahora Venezuela y esto va de la mano porque esos regímenes totalitarios en donde al fin de cuentas se van confluyendo todas estas ideas de limitación ilegal e ilegítima de derechos y libertades es hacia donde confluye toda la idea de la competencia de la corte penal internacional y esto es importante traerlo a colación puesto que a veces se cree que la corte penal internacional solo va a conocer crímenes de lesa humanidad y la gente también confunde que el crimen de lesa humanidad es genocidio y eso es lo que esta mañana si sería interesante ilustrar a todos quienes nos escuchan para saber que conoce la corte penal internacional corte que nace precisamente por la necesidad de todos los estados de condenar todas estas conductas que se atiende que se entiende que por su gravedad por su aberrante naturaleza injurian a la humanidad en su conjunto son cuatro en total los crímenes que esta corte va a conocer el primero es el genocidio el segundo son los crímenes de lesa humanidad que tiene varias aristas los crímenes de guerra y el crimen de agresión con esto artículo 5 del estatuto de roma que es como tal el que crea la corte penal internacional que tiene su sede en la haya ustedes ven que el genocidio no es lo mismo que lesa humanidad en el segundo punto los crímenes de lesa humanidad es un gran capítulo que tiene varias conductas que se consideran atentan contra la humanidad en sí mismo tiene asesinato exterminio esclavitud deportación a traslado forzoso de la población encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional la tortura la violación esclavitud sexual prostitución forzada escuche el siguiente que implica un crimen de lesa humanidad persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos raciales nacionales étnicos culturales sumele desaparición forzada de personas el upper hate y finalmente todo este gran grupo de delitos de lesa humanidad implicará actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental como vemos dentro de esta esta connotación no hay el genocidio porque me ha pasado el día de ayer conversando incluso con varios alumnos me dicen cómo es que se denuncia si no hay un genocidio todavía en ecuador digo la corte penal internacional no sólo conoce genocidios y eso hay que tenerlo claro dicho esto esta corte puede actuar mediante tres mecanismos la corte penal internacional puede responder cuando un estado parte le ha remitido al fiscal información para que investigue cualquiera de los delitos que no es el caso porque no ha habido pronunciamiento acerca del ecuador como estado que es parte del estatuto de roma segunda forma de que la corte puede tener conocimiento para actuar el consejo de seguridad de las naciones unidas puede remitir como tal información a un fiscal de una situación que parezca que se ha cometido uno de los delitos de competencia de la corte y la tercera vía que es entiendo la que se utilizó por parte de don Cleber Jiménez es cuando un fiscal por sí mismo de oficio inicia una investigación en base a información que le ha llegado acerca de un crimen de competencia de la corte aquí el fiscal lo que hará es obviamente recabar toda la información del caso para contrastarla y si llega a la conclusión de que hay una fundamentación suficiente para abrir su investigación pues remitirá todo a lo que se llama la sala de cuestiones preliminares va a remitir esto una petición para que le autorice al fin de cuentas iniciar todo este mecanismo de investigación y que busca al fin de cuentas establecer responsabilidad penal internacional en una persona no en un estado no sería el ecuador como tal el que esté sometido a una investigación sino una o varias personas que se entiende han subsumido han adecuado su conducta a esta clasificación de delitos que nos trae la corte insisto cuál es la connotación que guía el accionar de la corte penal internacional conductas que nos enfrentan a una sistematización y reiteración de opresión al fin de cuentas que está limitando derechos no en van tengan presentes un delito de lesa humanidad la persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos si lo vemos si lo tenemos en el literal h del artículo 7 del estatuto de roma a mí me pareció muy interesante leí lo que nos publicó el portal focus acerca de la actuación de don cleber jiménez y claro si bien nos podemos situar en el 30 s es el 30 s y lo que ha venido luego y lo que sigue paulatinamente gestándose y que es lamentable quien piensa diferente quien está en el otro lado porque el gobierno también se ha encargado de hacer la división quien está conmigo y el resto no situación de procesos judiciales persecuciones permanentes y parece que nadie se pregunta que ha sentido la familia de cleber jiménez que ha sentido la familia de fernando villavicencio que está sintiendo la familia de francisco endara incluso los familiares de los 10 de luluncoto y ellos mismos si bien hemos concluido que se extinguió la pena esos estuvieron presos con procesos penales que no tienen razón de ser que vulneran todo el sentido de lo que se llama legalidad porque al fin de cuentas a mí me deben seguir un proceso penal cuando se demuestra que delinquido no cuando se asume que yo puedo ser un peligro para una ideología que se busca imponer de ahí que me parece que quien nos debe ilustrar más claramente ya con los hechos ecuatorianos es don Cleber Jiménez pero lo importante dejar sentado es que la corte penal internacional dentro de todos los delitos y que son graves que se someten a su conocimiento en el gran capítulo de la lesa humanidad podríamos encontrar esta situación de una persecución política y ojo persecución que no solo está en estatuto de Roma sino también está en el COIP en nuestro código orgánico integral penal en el gran capítulo no es un gran capítulo tiene unos 10 artículos de los delitos de lesa humanidad claro nuestros asambleístas que hicieron copiar el estatuto de Roma lo copiaron textual de ahí que podemos tener esta conducta y lo interesante es también ver que otros delitos podrían confluir porque nuestro código orgánico integral penal miren nuestra legislación interna también tenemos la incitación al odio incitar a la discordia entre los ciudadanos delitos de discriminación y también uno de los factores que pueden ser trascendentales para discriminar a alguien es su ideología política sus creencias su pensamiento qué es lo que expresa y si por eso se le va a sancionar a una persona estamos limitando derechos y si es bueno que el Ecuador empiece ya a tomar en cuenta que si no se logra encaminar que es la vigencia de libertades y garantías humanas esta dignidad humana la que debe ser rectora en toda política estatal podemos luego llegar a estallidos sociales bastante graves y que lo estamos viendo en países hermanos lamentablemente y yo pienso que el ecuatoriano todos nosotros no queremos llegar a eso pero para no llegar a eso no será la corte penal de la Haya la que tenga que determinar responsabilidad o incluso nuestros tribunales internos que sabemos bien no lo hacen sino que ya es un momento clave de apoderarnos de poder criticar y analizar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en el Ecuador y a dónde podemos llegar que eso es lo grave la denuncia como denuncia usted la presentó los mismos días en que terminó o terminaron los sucesos del 30S uno a manera de pregunta porque no estamos claros en aquello y el un año después en agosto del 2012 la fiscalía decide archivar su demanda entonces la pregunta que le formulo con su venia Cleber al doctor Mauro Terán es si una fiscalía alineada con el poder político en una instancia de vida nacional procede de esta manera ¿le correspondía o no le correspondía a Cleber acudir a tribunales de la importancia y del nivel internacional mejor seleccionado como es la corte de la Haya o está fuera de sitio es una circunstancia que mucha gente por desconocimiento y por por ignorancia en el en la comprensión de todo lo que se ha legislado a nivel internacional y a nivel nacional suponen de que esto es extremadamente injusto inequitativo duro para un mandatario que tiene que defenderse a nombre de la estabilidad democrática y de otros elementos al que ha acudido permanentemente el presidente de la república con lo que acaba de exponernos la doctora Araujo nosotros hemos abierto los ojos frente a una circunstancia que la que la pensamos no tenía las connotaciones de de abuso de delito de prepotencia en cuanto al uso de herramientas que no tuvo ningún tipo de vacilación el señor presidente de utilizarlas por sugerencia y y con en asociación no sé cómo llamen ustedes con el ministerio público todo esto que envuelve doctor Mauro Terán buenos días buenos días Gonzalo buenos días a los contertulios buenos días a la audiencia realmente la intervención de la doctora Araujo aclara muchísimos puntos sobre todo en cuanto se refiere al aspecto puntual del estatuto de Roma el aspecto operativo del tratado Cleber Jiménez ha acudido ante la fiscalía de la corte penal internacional a hacer conocer una serie de hechos para que dicha fiscalía inicie la investigación pertinente es decir no es una acusación es simplemente un conocimiento de hechos para que esta fiscalía de la corte penal internacional inicie una investigación y una vez que concluya la investigación si existen los elementos de juicio pues determinará la admisibilidad del proceso y eso si sería lo lo determinante en esta acción porque interviene la corte penal internacional la corte penal internacional que funciona desde el año 2002 es una corte nueva prácticamente interviene por el principio de complementariedad que es esto el principio de complementariedad como casi todos los organismos internacionales hablemos de la comisión interamericana de derechos humanos todos estos actúan en función del principio de complementariedad es decir que cuando la legislación nacional no actúa o se ve imposibilitada de actuar respecto de hechos de esta naturaleza entonces bien puede someterse a la corte sea por acción de una persona de un interesado sea por acción del estado o por iniciativa propia de la corte o del del órgano pertinente internacional este último aspecto es un poco más difícil porque pues los órganos internacionales no pueden estar en todo de lo que sucede en los países entonces este principio de complementariedad justo bien termine a llenar esos gravísimos vacíos que se producen en los estados cuando la acción el poder judicial o los órganos jurisdiccionales no pueden actuar o se ven impedidos de actuar por falta de independencia por presión política ¿no? o porque de alguna forma existe hasta la amenaza hacia los órganos para que no puedan actuar si usted me permite la fiscalía ecuatoriana manifestó que no encontró elementos para dar inicio a la instrucción contra Correa tras la la denuncia ese es justamente uno de los elementos al contrario con esto termino los demandantes fueron enjuiciados y condenados a prisión así se cambiaron los papeles digamos los papeles de la justicia o no y que se declaró maliciosa y temeraria pues la además la denuncia que formularon estos ciudadanos es una denuncia no es una acusación para que se declare maliciosa y temeraria pues sin embargo la declararon y en función de eso se inició un juicio un procedimiento penal que llevó pues a la prácticamente destitución de Cleber de su función de asambleísta y de los otros dos compañeros que fueron perseguidos pero sigamos con este aspecto de la complementaridad entonces la 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 corte actúa en tres casos primero cuando hay imposibilidad de que los tribunales nacionales investiguen o enjuicien a los los por los actos a los actores por los actos de lesa humanidad que pueden haber cometido en segundo lugar la gravedad de los hechos y en tercer lugar se tiene que ver que la interposición de esta acción no afecte los intereses de la justicia todo esto está previsto yo veo que la la no es la denuncia sino el conocimiento de estos hechos ante la fiscalía de la corte permanente internacional está muy documentado está digamos basado en la en la normatividad de la corte lo que no conozco yo es el documento adjunto donde justamente van las pruebas pero entiendo que existen muchísimas pruebas hay un aspecto que es muy interesante según el artículo 18 del estatuto una vez que se plantea este tipo de acciones ante la corte permanente ante la corte penal internacional el artículo 18 dice que dentro del mes siguiente a la recepción de la de la de los hechos de la de la comunicación de acciones el estado informará que ha llevado a cabo una investigación sobre los actos criminales denunciados y ahí si me parece que va a ser lo grave por parte del estado porque él tiene que informar a la corte que ha investigado los actos denunciados pero que actos denunciados va a demostrar la fiscalía o el estado ecuatoriano ante la corte no va a poder demostrar nada porque más bien lo que se va a demostrar es la falta de independencia de la función judicial el hecho de que las decisiones jurisdiccionales sólo benefician a una parte que es el estado a una parte que es el oficialismo no y esto justamente va a ser el elemento detonante para que de alguna forma la la fiscalía de la corte penal internacional acepte o admita la la los hechos como denuncia para que se inicie el proceso correspondiente gracias doctor terán desde entonces sería bueno que usted le explique a la ciudadanía que busca configurar un entorno de adhesión a su causa esa asambleísta por todo lo que ha ocurrido que le explique cómo cambió la vida de los tres cuáles fueron las acciones más duras que tuvieron que enfrentar y qué injusticias o inequidades perpetró la instancia operativa que buscaba prácticamente ubicarlos para encerrarles en una prisión porque ese era el objetivo que alcanzó como producto naturalmente de una fiscalía alineada como dije de comienzo y que me están dando los señores abogados la razón la vida de ustedes en qué circunstancia cómo se dio en los derechos humanos cómo fueron maltratados la la anuencia a sumarse a todo de la mayoría legislativa es podría ser parte digamos de una acción casi global de toda la institucionalidad aparentemente democrática que fueron contra ustedes por haber osado perjudicar a la imagen todo poder de el actual mandatario entonces cómo ustedes han relatado cómo han probado ante la corte internacional de la haya de la enorme cantidad de sufrimientos y de y de no de desafectos sino de de odiosidad de que hemos visto todos los ecuatorianos amparó al presidente para protagonizar estos actos de disponer con órdenes un movimiento masivo de la institucionalidad ecuatoriana en contra de ustedes eso si es es fácil colegir y lo vimos en como una película de cine pero y ahora que está usted reclamando ante la corte de la haya justicia por sobre todas las cosas pero le vuelvo a preguntar cómo cambió la vida de los tres perseguidos por el poder muchas gracias Gonzalo por la entrevista un saludo con quienes hoy comparto muy gustosamente este panel doctora doctor realmente me han dado una cátedra de lo que es el tema jurídico internacional y es completamente así hemos investigado hemos leído bastante sobre el tema no somos improvisados hemos armado todo un documento es más son dos documentos presentando la situación del Ecuador en la corte penal internacional en la fiscalía de la corte penal internacional obviamente será la fiscalía la que analice luego de un examen preliminar si es que realmente hay elementos suficientes para iniciar una causa ya un poco más formal en esta corte el hecho es de que don Gonzalo todos conocimos en el Ecuador y en el mundo que es lo que pasó el 30 de septiembre de 2010 eso fue evidente fue público la actitud del presidente de la república luego de un año casi de que nosotros pedíamos en la asamblea nacional hacer una investigación profunda para que el país y el mundo conozca y se te castiga los responsables de los lamentables acontecimientos el 30 de septiembre luego de casi un año de investigación presentamos una denuncia el 4 de agosto del año 2011 o sea no presenté enseguida si no eso simplemente para colegir se lo hizo el 4 de agosto del año 2011 en septiembre el presidente de la república dispone al fiscal vía sabatina de que la califique de maliciosa y temeraria la denuncia la ley dice o maliciosa o temeraria sin embargo le dijo maliciosa y temeraria y el fiscal pero miren un elemento importante doctores Gonzalo y estimada audiencia elemento importante es que el fiscal Galo Chiriboga Zambrano fue años atrás el abogado personal del presidente de la república en el juicio que este le siguió al universo no perdón al universo al banco pichincha donde obtuvo 600 mil dólares y pudo comprar la casita en Bélgica eso lo sabe el país lo sabe el mundo y lo ha dicho el propio presidente de la república siendo abogado la propia ley ecuatoriana le prohibía a este fiscal seguir adelante la investigación porque era abogado de una de las partes el principal implicado que era el presidente de la república desde ese preciso instante se comenzaron a violar las leyes ecuatorianas la constitución de la república y el debido proceso la gran pregunta que yo le hago al país al presidente de la república la justicia si realmente la denuncia era maliciosa y temeraria como ellos sostienen no tenían por qué proceder a violar el debido proceso pudieron haber aplicado la ley correctamente y sentenciarnos correctamente pero como no tenían argumentos tuvieron que violar absolutamente todo pasando por pisotear mi inmunidad parlamentaria no pidieron autorización a la asamblea nacional como estipula la propia constitución de la república del ecuador es decir violaron absolutamente todo y el país conoce que luego de eso vino una enorme persecución y ahí lo que le va a preguntar lo que se manifiesta pero antes desoyeron también medidas cautelares que dictó la comisión de los derechos humanos llegando hasta ese extremo de haber no haber acatado las medidas cautelares otorgadas por la comisión interamericana de derechos humanos la comisión es parte del sistema interamericano de derechos humanos son dos organismos la comisión y la corte para poder llegar a la corte tenemos que las personas pasar necesariamente por la comisión es como una especie de tamiz y la comisión en este caso viendo la gravedad de los hechos nos ofreció o nos otorgó medidas cautelares que no fueron respetadas por el estado diciendo que la comisión no tiene facultades para otorgar medidas cautelares cuando yo quiero recordar y al país y me alegro que eso haya pasado en el 2011 el mismo gobierno el mismo gobierno Robert Correa Delgado solicitó a la comisión medidas cautelares para el compatriota Nelson Serrano en Estados Unidos y fue la comisión la que otorgó esas medidas cautelares y fue el estado de Estados Unidos el que otorgó o que acató las medidas cautelares aún sin ser parte del pacto de San José o sea ahí así se respeta una de las medidas cautelares era suspender todo proceso judicial ¿no? es que la medida cautelar suspendía los efectos de la sentencia y eso tenía o sea yo debería estar en la asamblea nacional cumpliendo con mi trabajo y con el mandato de la provincia de Zamora Chinchipe del voto popular sin embargo aquí se ha violado absolutamente todo pero esto obviamente Gonzalo estimados amigos si cambió la vida nuestra no se puede decir lo contrario o sea luego de haber peleado tanto por el país ese es mi delito combatir la corrupción de este gobierno o sea que por combatir la corrupción de un gobierno por luchar en bien del pueblo porque tiene que ser una obligación de todos luchar contra la corrupción que es el mal más grande que tiene el país debe ser obligación desde el ciudadano más de abajo hasta el de más de arriba presidente de la república sin embargo en lugar de habernos al menos hecho caso a las denuncias lo que hicieron es perseguirnos con todos los poderes del estado la asamblea nacional la justicia todos los poderes se han unido para perseguir a personas que lo que han hecho es combatir la corrupción pero el tema no termina ahí porque yo voy a la corte penal internacional no se trata solamente de Cleber Jiménez de Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa no aquí hay cientos de personas que son perseguidas por este régimen a lo mejor en mi caso como legislador que ganaba un sueldo el estado ecuatoriano a lo mejor con derecho pero hay mucha gente que no recibe un solo centavo y que ha luchado por este país y que está siendo perseguido por este gobierno y el objetivo no es que lo metan preso a nadie el objetivo es que se siente un precedente para que nunca más en la historia del Ecuador vuelva otro gobierno a perseguir a nadie por pensar diferente o por combatir la corrupción eso es lo fundamental y eso es contribuir con la doctrina de la corte penal internacional y lo que estamos es haciendo eso contribuyendo para esto ¿cómo cambió la vida de ustedes? radicalmente 180 grados estimado Gonzalo el tema es completamente duro en cuanto a materia económica la persecución es increíble no hay cómo trabajar o sea es duro para nosotros en este momento y la persecución no ha cesado no solamente la SENAIN que ha estado metido con cámaras en nuestras habitaciones o sea esos son crímenes que están es una persecución increíble no solo eso no solo eso sino además hoy mismo el presidente de la república con su abogado y la fiscalía ya están por iniciarnos dos procesos más por el supuesto hackeo de sus cuentas cuando eso es completamente falso no tenemos ni los equipos ni el conocimiento para hacer hackeos tampoco hemos difundido correos de nadie o sea eso sí es un delito difundir un correo no lo hemos hecho sabemos a qué nos metemos y sabemos lo que hacemos con responsabilidad sin embargo hoy sigue en la persecución sigue queriendo que le paguen los 140 mil dólares ya está el proceso por iniciarse otra vez o sea increíble están a punto de un embargo no no sé qué estará pensando nos han dado un plazo que se acababa el día de ayer y yo no estuve en el país en algún relato de ayuda informática decía que están a punto de entrar a su domicilio y prácticamente retirar los bienes menores que en su hogar y con su esfuerzo él tiene en función de un hogar más o menos organizado después de una tragedia tan dilatada ¿no? y eso es lo que se supone va a acontecer eso ya sería el colmo de los colmos como suele decir la gente ¿no? vea hemos vivido en el país cosas completamente graves así que eso no puede sorprendernos tampoco este gobierno ha cometido delitos completamente graves en contra de personas completamente inocentes y valga la redundancia del completamente mire Francisco Endara corrido del país ¿por qué? por haber aplaudido o sea temas como estos los señores de Saraguro por haberse reclamado una cosa justa que ellos la creen justa y también perseguidos cuatro años de cárcel estimado Gonzalo estimados doctores si es que aquí en el país hubiera justicia nosotros los ciudadanos los ecuatorianos no tuviéramos por qué salir fuera del país a pedir justicia nos obligan estos gobiernos como este el de Venezuela Nicaragua otros gobiernos nos obligan a ir a la corte penal internacional porque aquí en el país no hay justicia que se haga en contra de personas inocentes o a favor de personas inocentes doctor Araujo es que el señor presidente se encargó de manifestarle a la familia ecuatoriana que le den una chance que le den un permiso o que por lo menos él nos notificaba a todos de que iba a meter la mano en la justicia esto es esto es un agravante en una corte internacional esa sola frase puede servir como un como una acción ilustrativa para los futuros jueces del señor presidente es que esto parte incluso de como en teoría está estructurado nuestro estado se entiende que la función judicial donde están los jueces que son los que al fin de cuentas declararán derechos o dirá que es lo justo en tal o cual evento en teoría deben ser independientes imparciales no tener ya una preferencia hacia aquí hacia una de las partes del litigio y yo creo que estamos evidenciando una situación que las comparecencias ahora a tribunales internacionales no es por sufrimientos personales sino porque se está implantando un sistema represivo a quien por motivos políticos por ejemplo no sigue una línea de pensamiento y yo pienso que eso es el debate de la mañana de hoy es arribar a la pregunta usted señor oyente se siente protegido si quiere disentir de una política del estado usted se siente tranquilo al decir no estoy de acuerdo con tal directriz voy a salir a reclamar voy a escribir un artículo para hacer ver mi disconformidad se siente usted seguro de hacer eso siente usted la comodidad de formar un grupo una asociación como para del mismo modo monitorear como se está ejerciendo el poder y yo creo que la mayoría de personas le van a decir no prefiero quedarme callado no des entrevistas no hables es mejor que cuides cada palabra porque ya hemos visto que gente que aplaude va a ser condenada hemos visto un menor de edad que por hacer un gesto también se vio sometido a un procedimiento incluso a un cruce verbal con el propio primer mandatario y esa utilización del sistema de justicia de modo totalmente perverso e ilegal se contrasta fácil porque en cambio los procesos en los cuales hay claros intereses de quien está alineado con la línea de gobierno benevolencia son procesos mucho más celeros yo les pregunto como abogado en libre ejercicio igual aquí le pregunto al doctor Terán dígame cuando en un proceso normal declara una denuncia maliciosa y temeraria pero nunca que le dicen no mire si la gente puso una denuncia la denuncia por sí misma su naturaleza es una institución netamente informativa para que el órgano que si tiene la potestad de investigar camine y llegue a estructurar la verdad de los hechos de ahí que si alguien pone en conocimiento esta noticia de un supuesto delito no está implicando que está ofendiendo un honor nacional un honor de una persona sino que lo que quiere es que camine el estado hacia descubrir qué pasó sancione a los responsables o en tan claro deje en vigencia como tal su presunción de inocencia vea la comisión anticorrupción igualmente todas las noticias de delito de supuestas infracciones elementales a la ley de contratación pública y de cómo se está manejando el dinero de todos nosotros del mismo modo investigaciones archivadas y pretendiendo que se declare la denuncia maliciosa y temeraria de ahí que insisto esta es la pregunta nos sentimos nosotros protegidos de cada palabra que decimos o cada acción si quiero nuevamente hacer énfasis los delitos de lesa humanidad no tienen que implicar una gran matanza o tener que verificar el exterminio de un pueblo dentro de los delitos de lesa humanidad podemos hablar de la persecución por motivos políticos y eso viene conectado con derechos fundamentales libre pensamiento libertad de expresión libertad de asociación y ante todo en teoría tenemos un régimen democrático ¿cuál es la esencia de la democracia? no es lo que nos quieren hacer pensar que es obtener más votos o la tan simple ley de la mayoría la democracia es poder disentir opinar diferente poder monitorear fiscalizar al poder del estado poder que dicho sea de paso dentro de sus deberes y obligaciones está rendir cuentas pero no rendir cuentas todos los sábados para saber incluso qué canción cantaba el presidente cuando estaba en los Boy Scouts o para saber encuestas en donde dice que tres tres de cinco ecuatorianos apoya una gestión no no creo que el Ecuador esté hoy por hoy en un momento en el cual tengamos que estar expuestos a cortinas de humo a insultos a seguir profundizando la división entre ciudadanos cuando incluso económicamente el país ya no tiene estabilidad y era responsabilidad de quienes manejan la política económica y la conducción administrativa del estado no haber llegado a este punto y si a esto le sumamos insisto no es el 30 ese y bien lo ha dicho aquí don Cleber Jiménez no es eso es todo lo que ha venido luego y no solo a través de cárcel también se utiliza el mecanismo de si tú dices tal cosa si no es el ámbito penal es el daño moral para que me indemnices o simple y llanamente la intromisión en la esfera íntima y personal de cada una de las personas la SENAIN revisando correos que le ha pasado también a Marta Roldós que le publicaron conversaciones es decir un estado que le está diciendo tú no estás con mis ideales mis políticas mis lineamientos voy a utilizar el mismo aparataje estatal para ver el mecanismo en el que tú te silencias te calles y eso no es sano no solo para don Cleber para Fernando Villavicencio Carlos Figuero para todos para todos mientras en el Ecuador no se dé la importancia que tienen las libertades y se diga no no importa es que así haya no importa prefiero sacrificar una libertad porque me hagan una carretera una escuela aún sabiendo que puede haber sobreprecios es porque necesitamos una reforma urgente no en leyes ni en gobernantes sino en la cultura del ecuatoriano bien dicho de acuerdo eso es urgente independientemente de todos los procesos judiciales nacionales o internacionales mientras hoy por hoy hay alguien que diga no no importa mientras hagan que roben o que peguen no más estamos fatal el futuro hacia dónde vamos a cambio de capataz nada más a cambio de capataz si a la gente que es mucho más sencillo le gusta que le digan lo que haga o que le griten o que tengan que todos los fines de semana mandar al diablo y dar las directrices para que incluso las autoridades sepan qué hacer bueno pero entonces dónde está la corresponsabilidad ciudadana para construir un Ecuador mejor esto no es problema del gobierno las instituciones los jueces ni demás sino que nos está pasando como sociedad que estamos agachando la cabeza cuando cada vez las libertades se están viendo limitadas que acaso aplaudimos frente a una carretera el quedarnos callados sin poder decir que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo eso es grave y bastante grave para todo el Ecuador la competencia de el tribunal internacional internacional de la Haya está determinada como nos acaba de nos acaban de demostrar los abogados tan prestigiosos y aquí presentes está determinada por el principio de complementariedad esto me parece que tiene un valor muy significativo y su explicación vino al caso oportunamente esta complementariedad o este principio de complementariedad es útil de gran utilidad para que en el artículo 17 del estatuto de Romer cual dispone en su numeral 1 dice un escrito que la corte decidirá la admisibilidad cuando 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 el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que este no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo ¿por qué Correa acudió al cuartel de policía? ¿por qué ordenó su violento rescate? ¿por qué el alcalde Barrera ordenó barrer inmediatamente las evidencias? son cuestiones que ha plateado Jiménez en la haya para el denunciante es claro y así lo ha dicho la misma Corte Penal Internacional que cuando los órganos del estado no actúan ante la realización o presunta realización esto quisiera que nos explique de actos constitutivos de uno de los crímenes de su competencia material es decir cuando el estado se muestra inactivo esta puede ejercer su jurisdicción incluso en forma automática el hecho de que la justicia ecuatoriana no estuvo dispuesta a llevar a cabo la investigación que el entonces legislador pidió a la fiscalía tuvo su razón de ser en algo que Jiménez detalla ampliamente en un documento que ha anexado a la denuncia ante la Corte de Laia esta parte con la ayuda de Mauro Terán a ver si usted también interviene me parece que es importantísimo este este episodio que está transcurriendo ya de hecho doctor Terán si Gonzalo los los hechos están ya a conocimiento de la fiscalía de la Corte Penal Internacional con las pruebas correspondientes etcétera presentadas pero el drama del 30S que a mi modo de ver desde mi punto de vista personal se inició por una gravísima imprudencia visceral que se cometió y puso en peligro no sólo la estabilidad de la República la estabilidad del sistema este drama que se inició por esta grave imprudencia visceral no ha terminado y no terminará y más bien irá cada vez teniendo aristas más graves mientras no haya la palabra final de una función jurisdiccional independiente mientras no se dé eso el asunto seguirá pero es positivo lo que ha sucedido cuando se plantean estos hechos ante la Corte Penal Internacional ¿por qué? porque ahí se va a actuar una fiscalía independiente ahí se van a analizar los actos desde su inicio porque aquí lo único que se juzga son los defectos pero no se juzga las causas aquí no se ha juzgado nunca la causa ¿quién dio lugar al 30S? ¿por qué se produjo el 30S? ¿quién le dijo al mandatario que vaya a incursionar en un cuartel con toda la gravedad y los peligros que estaban dándose en estas circunstancias? y después salen una tesis él quiso solucionar el conflicto personalmente pareció decirse en una grave imprudencia eso no puede darse jamás parece inclusive tiene ministros que eran los que en primera instancia tenían que ir a solucionar el problema pero si fueron los primeros en salir corriendo ya cuando las cosas se agravaron pues todo eso tiene que analizar un fiscal independiente todos esos hechos pero aquí no se ha analizado nada eso es solo el efecto al que disparó al que se rió al que aplaudió al que estuvo viendo al que estuvo oteando a ellos pero no se ha juzgado la causa y la causa es gravísimo inclusive puede haber la presunción grave de un auto intento de magnicidio que no se ha analizado entonces hay muchas aristas que quedan ¿por qué? por la falta de independencia del poder judicial Gonzalo yo si quiero hacer notar a la oposición que es prácticamente inexistente que hoy están ya enfrascados en los problemas electorales ya están solamente dedicados al tema electorero pero no se dan cuenta que hay que desmantelar todo un esquema totalitario correísta que nace desde la constitución de Montecristi yo recuerdo Gonzalo y aquí habíamos denunciado como la famosa comisión de justicia de la asamblea constituyente de Montecristi destruyó destruyó al poder judicial ¿por qué? porque puso como cabeza del poder judicial al consejo de la judicatura que antes era la corte suprema de justicia destruyó al poder judicial y puso al consejo de la judicatura y tuvimos la versión caricaturesca de que el poder judicial estuvo presidido por un ingeniero mecánico esas barbaridades se han dado en el país y no entiende la oposición que lo primero que hay que pensar es en desmantelar el esquema correísta ¿por qué? porque si no se desmantela el esquema correísta a pesar de que Correa hipotéticamente pierda las elecciones futuras el señor va a seguir gobernando desde Bélgica así tranquilamente entonces no se entiende esto ah hay que más les interesa las candidaturas más les interesa las alianzas y la estructura totalitaria que genera la constitución de Montecristi no dicen nada por eso es que los ciudadanos como Cleber tienen que acudir a los organismos internacionales pues porque aquí ya no hay proyección ya no hay perspectiva de que se garantice el derecho personal y colectivo entonces hay que hacer entender a la oposición esto Gonzalo perdón doctor y la corte de la AIA puede disponer la instalación de una de una fiscalía propia o designada por ella porque quien podría que institucionalidad podría disponer el reemplazo de una fiscalía como en no eso no 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 o sea la 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 corte no no va a meterse en la administración de justicia del ecuador no simplemente van a analizar con independencia los hechos que se dieron desde los primeros momentos desde las primeras manifestaciones del hecho hasta sus efectos y los efectos posteriores ya se dio pues nadie puede relevar esos esos hechos en qué sentido porque lo que yo le estoy señalando y reafirmo que aquí solo se ha juzgado por efectos y no por causas y las causas están enteritas y las causas son graves y eso no ha tocado nadie obviamente una fiscalía alineada nunca la va a tocar solo cuando haya independencia entonces va a analizarse realmente esto pero la corte penal internacional si va a analizar con independencia y si ve que estos hechos desde sus primeras manifestaciones llegan a generar la figura de actos de lesa humanidad inmediatamente comunicarán al órgano resolutorio para que inicie las acciones correspondientes el ente investigativo de esta segunda parte con el protagonismo de la corte de la AIA debe contar con un ente interno que revise prácticamente todo lo ocurrido es una pregunta que le formuló a la doctora Araujo precisamente no porque la corte penal internacional tiene toda la estructura de un sistema de administración de justicia son ellos que tienen sus delegados ellos asumen todo y se entiende que es porque dentro del estado en el cual han acontecido ciertos hechos precisamente por el principio de complementariedad no hay ni la solvencia ni quizás el ánimos de llevar adelante tal o cual investigación haga de cuenta como nosotros tenemos nuestros fiscales jueces y tribunales lo tiene la corte penal internacional y todos los países que suscribieron el tratado de su creación se someten a esa jurisdicción es decir los países han aceptado que sean esos fiscales los que investiguen que sean esos fiscales los que al fin de cuentas tengan la batuta se vayan planteando las hipótesis y lo que tiene que hacer el estado es más bien suministrar todas las facilidades suministrar toda la información para que dentro de la corte se vayan formando un juicio verdadero de de qué es lo que realmente pasó y si no acepta el estado correísta tiene que hacerlo con la pena del caso aquí no creo que es yo no acepto o desconozco hay un tratado internacional el establecimiento de la corte penal internacional está como tal reconocido por el ecuador por su suscripción y ratificación del convenio esto dentro de la teoría jurídica ahora lamentablemente en el ecuador el estado correísta aceptará digamos estas reglas de juego que le parecerán súper extrañas en el poder que ellos manejan internamente no lo siguiente que por lo pronto se avizora es que se critique que se diga una vez más ya están los opositores generando polémica en el exterior porque siempre se busca desvirtuar lo que hace quien no está alineado al régimen pero me atrevo a decir hoy por hoy si es que incluso el estado no asumiría un respeto al tribunal penal internacional yo creo que el tribunal penal internacional mismo dirá bueno de qué tipo de estado estamos hablando que no no tiene en cuenta la ardua labor y el sometimiento de las conductas más graves y que atentan a la humanidad misma que son las conductas que juzga la corte pero insisto y perdón que haya sido muy reiterativa esta mañana en esta idea no sólo las grandes matanzas el exterminio de un pueblo son las conductas que la corte conoce si bien nace con todos sus antecedentes los tribunales de Newberg pero no en vano tenemos a la persecución que nos puede llevar a una privación intencional y grave de derechos fundamentales y en este caso por un motivo político como uno de los de las aristas también de los delitos de lesa humanidad puede ser que después de un tiempo el fiscal no considere todavía relevante y eso también lo dice el estatuto que puede ser que en ese momento temporal no se hayan recogido todavía suficientes insumos pero eso no obsta que a futuro el mismo fiscal o otro en la misma corte penal internacional retome el tema y lamentablemente el tema ecuatoriano no solo es un caso no solo es el 30S cada vez se van engrosando las carpetas de cómo se utiliza nuestro sistema de justicia para callar voces disidentes y eso tiene connotaciones paralelas graves porque no solo es esa persona atrás de esa persona hay una familia hay un grupo de personas que están con todo ese imagínese todo lo que es lanzar la estructura estatal en contra de alguien y lo que más duele es que se utiliza toda esa institucionalidad del estado para proteger egos para proteger una figura o incluso para proteger un ideal político pero y el resto de la sociedad que prácticamente nos han puesto a la sociedad al servicio del gobierno cuando se entiende que el gobierno a través de las instituciones del estado están para el servicio del ciudadano no olvidemos lo que hemos reflexionado la mañana de hoy no es un reclamo personal no es un protagonismo de que bueno si no me hicieron caso a mí en el ecuador ahora me voy como otra instancia a la corte penal internacional sino es todo lo las implicaciones que tiene el que cada uno de nosotros debamos ahora pensar 10 segundos antes de esgrimir una palabra o quedarnos en casa queriendo tal vez ir a una marcha para hacer oír nuestra voz ya quiere decir que el miedo se implantó y eso hay que traerlo a colación porque créanme que todos y cada uno de nosotros estamos incluso pendientes que en la fila del supermercado hablar incluso bajo porque puede haber una persona que le diga oye que te pasa y empieza la confrontación la división y llegar a la conclusión de que en el ecuador se tiene miedo y a la par el gobierno diga pero que miedo si no se ha matado siempre le sacan el pasado pero si antes se mataba ahora no bueno una forma también de ir minando la dignidad humana es quitarle la voz a una persona no solo cenulita matando cenulita limitando cada vez el espacio en el cual nos podamos desarrollar y estos son los crímenes graves que afectan insisto la corte penal internacional no conoce cualquier cosa y lo dije al inicio de la entrevista de hoy las cuatro graves conductas y dentro de una de ellas sería bueno que incluso de las instancias de gobierno vean que la persecución para privar graves derechos fundamentales por motivos políticos se considera lesa humanidad no vendrán ahora a decir si aquí no se ha matado no se ha exterminado ni mucho menos y no queremos llegar a eso a veces la gente se preocupa no quisiera tener que enfrentarlo de Venezuela y no tener que comprar en el supermercado y hay que decirle no se preocupe tanto por lo que no pueda comer preocúpase por lo que no puede decir y por lo que no puede pensar preocúpese y ya estamos inmersos en esa realidad y eso es lo que nos aboca como ciudadanos ecuatorianos a unirnos en un ideal que no es captar ni la presidencia ni mucho menos es por favor recapacitar que el estado puede ser quien sea el que gobierne pero quien sea que esté en el poder si no respeta los derechos las libertades de las personas y utiliza el estado para callar y nosotros aguantemos eso insisto puede ser un cambio de capataz nada más un cambio del dueño de hacienda y no creo que estemos ya incluso en la historia mundial y de evolución de las sociedades para seguir en el medioevo y seguir aplaudiendo posturas totalmente reprochables en un estado de derecho más el nuestro que es estado constitucional de derechos y de justicia porque tenemos lindos nombres lindas normas pero al fin de cuentas como se operativizan y como parte de la sociedad sigue aplaudiendo los abusos siguen engrosando las carpetas y yo creo que ahora el haber puesto en conocimiento de la corte penal internacional con independencia de lo que se decida al menos sé que en este caso a don Cleber le asegura de que no le van a perseguir por haber puesto la información ni mucho menos le van a pedir una indemnización que usted ahora tenga que estar frente a un planteamiento incluso familiar ¿no? de saber ahora qué hago y eso es el comparecer a las instancias internacionales donde no le van a reprimir por querer hacer ver algo que desde un punto de vista se considera lesivo a la sociedad hay que pensar también en el castigo a la insistencia van a haber cosas me imagino van a haber cosas así es que lo que quiera decirle a la colectividad ecuatoriana no se va a librar de la acusación de vendepatria de tradición a la patria porque ahora no se puede ir a los entes internacionales que es un vendepatria eso es grave por eso digo eso es grave y la oposición lo único que le interesa es las próximas elecciones y no le interesa el futuro de las generaciones nada más eso es lo grave en este país que el totalitarismo ha llegado a calar tan hondo que se tiene una visión muy pequeña muy reducida del futuro de este país no se dan cuenta que el totalitarismo es tan fuerte y la oposición quiere como se dice quiere detener un tanque de guerra a cabezazos hay que tener noción de lo que es el totalitarismo que estamos viviendo y eso no se le va a detener a cabezazos inclusive se enfrascan en un proceso electoral con un consejo nacional electoral como el que existe hoy no se dice nada y más bien lo que tratan es de apuntalar las candidaturas es una barbaridad en este país y hay expresidentes que que prácticamente están pasando de arcahuetes de lo que viene ocurriendo en nuestro país y han sido muy democráticos ellos pero están pasando de no vuelvo a repetir esa palabra mis perdones pero díganos lo que quiera decirnos Cleber muchas gracias Gonzalo realmente lamentable todo lo que estamos viviendo en el país muy lamentable y lo que decía la doctora es muy cierto la corte penal internacional la fiscalía de la corte penal internacional va por ese camino ellos deberían en este caso particular de esta presentación de esta situación del estado de ecuador deberían ellos mismos venir a hacer la investigación pero por un hecho fundamental porque aquí en el país se ha demostrado y estoy demostrando en los documentos de que no hay independencia de la función judicial porque en otra situación si hubiera independencia de la función judicial la fiscalía de la corte penal internacional se apoya con las fiscalías del país en la que se denuncia el hecho o los sucesos en este caso se ha argumentado de que no hay independencia de la función judicial y está puesto eso de manera completamente clara en un documento complementario para que sepa la ciudadanía en este documento complementario con alrededor de 250 nexos además estamos demostrando de manera completamente clara la situación que vimos en el ecuador desde el momento en que asumió el presidente de la república el poder desde el momento en que violando la constitución de la república hicieron que asuman algunos diputados que los llamaron los diputados de los manteles desde ese preciso instante comenzó la violación al debido proceso y a la constitución de la república en el ecuador pasando por una serie de procedimientos más tomándose la justicia sometiendo a la asamblea nacional teniendo en sus manos al consejo nacional electoral a participación ciudadana y control social o sea han sometido a todas las funciones del estado para lograr someter también a la justicia y tener bajo su lineamiento a la gran mayoría de ecuatorianos y lo más lamentable mi estimado gonzalo hoy en día y tengo que decirlo con mucha tristeza muchos medios de comunicación que se crean independientes también están con temor también están con temor de invitar a un clever jiménez o a personas que pensamos de manera completamente diferente a este régimen y eso es completamente triste porque están coartando totalmente la libertad de expresión en el país porque nosotros sin los medios de comunicación no podemos reconocer al estado ecuatoriano a todo el pueblo ecuatoriano lo que está pasando en nuestro querido ecuador y eso es completamente lamentable creo que lo peor que nos puede pasar es que callen las voces de los medios de comunicación si callen las voces de los medios de comunicación es un delito aún más grave considero yo porque le dejan en total ocultación de la verdad de lo que pasa en el país a toda la población ecuatoriana pero ahí estamos en el empeño de buscar la verdad no nacien este